Bienvenidas, bienvenidos a este Zoom de cómo ser millonario. Así es que gracias por estar aquí y gracias por atreverte a pedir más. Si estás aquí es que te apetece, o por lo menos dices que te apetece ser millonario y tener más dinero, a ver si es verdad. Entonces a mí me apetece rodearme de gente con dinero y millonaria, entonces me apetece que la gente que está alrededor mío tenga mucho dinero y sea millonaria. Así es que hola desde Tenerife, desde Salamanca, desde Venezuela. ¡Guau! Cuánta gente linda de todos lados del mundo y cuántas más se van a unir y nos van a ver en el futuro. Así es que para los que no me conocéis, soy Elena Fernández Romero de Ávila. Tengo uno de los nombres más largos del mundo. Para mí ha sido muy fácil cuando iba a la universidad encontrar mi nota porque era el nombre que se salía de la lista y ahí fácilmente averiguaba qué nota había sacado en el examen. Así es que aparte de tener el nombre más largo del mundo, soy facilitadora certificada de Access Consciousness. He creado un sistema que me apasiona que se llama BFS, Bioenergetic Facial System, para llevar a tu cuerpo a la actualización más rápida y devolverle a ese estado de salud, de confort, de energía. Y a tener más dinero también. Entonces, hoy te voy a dar unos tips porque una de las excusas o uno de los abusos que la mayoría de la gente pone es el dinero. No elijo esto, no hago esto porque no tengo dinero. Y eso, aunque no lo sepáis, es abusar de ti. Cada vez que pones al dinero, como la excusa para no elegir algo más grandioso para ti, eso te hace daño, eso te duele, eso muchas veces daña a tu cuerpo y hay muchos dolores físicos que tienes por el dinero. Así es que en este ratito hoy, y seguramente lo ampliamos algún día más, vamos a ver todo lo que haya con el tema del dinero, que te está abusando, que te está haciendo sufrir, que te está haciendo daño o que te hizo daño cuando eras pequeño. Entonces, muchos de los puntos de vista que hay sobre el dinero o que te están impidiendo tener dinero o ser dinero vienen desde que eras pequeñito, desde que eras un bebé, los primeros años de vida y todo lo que te dijeron sobre el dinero, tu papá, tu mamá o las personas con las que te educaste o con las que creciste. Entonces, todo donde te estás vinculando con todas esas personas y con todas sus creencias que te están limitando o que te están impidiendo ser millonario, vamos a dejar ir todo eso, ¿vale? Todo lo que te esté ahogando. El dinero es una energía, el dinero es como el oxígeno. El dinero y los millones, porque no vamos a hablar de dinero, no vamos a hablar de poco dinero, vamos a hablar de mucho dinero, ¿vale? Muchas veces puedes ponerte limitaciones en lo que ya conoces, en lo escaso, en lo poquito. Ahora es mucho más difícil ponerte limitaciones cuando vas a lo grande. Entonces, hoy te voy a invitar a que conmigo sueñes a lo grande, pidas a lo grande y a lo que no te has atrevido a pedir hasta ahora. A que vayas mucho más allá de lo que te has imaginado que eres capaz. A que te preguntes de verdad de qué eres capaz, que no te has imaginado que eras capaz, porque nadie te ha dicho que eras capaz, ¿vale? Y porque estás validando a todas esas personas que te dijeron cómo funcionaban las cosas cuando eras pequeño. Entonces, todos los lugares donde te estás invalidando a ti, estás abusando de ti, ¡guau! para replicar toda la capacidad financiera o toda la capacidad general que tuvieron esas personas. Todo eso lo vamos a dejar ir. Todo lo que te esté ahogando, todo lo que te está dejando sin oxígeno, todo lo que te está dejando sin energía, lo vamos a dejar ir. Y no puedo ni hablar de toda la energía que hay aquí, ¿vale? Entonces, todo lo que hayas acumulado en tu cuerpo, en tu sistema respiratorio, en tu sistema digestivo, en tu sistema de eliminación, todo lo que haya en tu vida, en tu cuerpo, en tu cuenta corriente, todo lo que te esté ahogando, todo lo que te esté asfixiando. Y me están preguntando ¿por qué no me queda dinero? ¿y por qué se va? ¿Vale? Entonces, todo donde has aprendido a que se tiene que ir, a que no lo tienes que tener, a que lo tienen que tener otros, a que tú no lo puedes tener, o a que tienes que merecerlo, lo vamos, todos esos sistemas de creencias, todo donde te hayan dicho eso, vamos a dejar ir. Y lo puedes dejar ir por el cuerpo, te lo puedes quedar o lo puedes dejar ir, o lo puedes soltar. Puedes soltarlo y lo puedes sacar por las palmas de las manos, lo puedes sacar por tu cuarta dorsal, lo puedes sacar por tus plantas de los pies, por debajo del cuello, por tus axilas, por tu sacro, por tu vejiga, por tus riñones, por tu piel, por donde sea que tu cuerpo desea que salga todo eso, puedes dejarlo que salga súper fácil. Y mira, si solamente cuando yo lo digo, tu cuerpo ya lo está soltando, lo está liberando, lo está eliminando, lo está disipando. Y es así de fácil. Yo tengo esa habilidad y tú también la tienes, si te permites tenerla, porque estás aquí hoy conmigo, y entonces te voy a invitar a que tu cuerpo vaya a un nivel más profundo de comunicación contigo. Así es que permítete esto, es así de fácil. Entonces, os voy a compartir algo súper sencillo que lo he visto esta semana y a mí me ha impactado y he dicho, guau, es así de sencillo y de simple. Por ejemplo, para ser millonario, y estáis aquí, vamos a aprender algunos tips de lo que se requiere para ser millonario. y mirar qué sencillo es. Os voy a compartir la pantalla. Por ejemplo, cualquier cosa que tú tengas o vendas, si vendes un producto, vamos a empezar con lo mínimo, si vendes a 5.000 personas algo que tenga un valor de 17 dólares durante 12 meses, ya eres millonario. O a 2.000 personas, 42 dólares durante 12 meses, ya eres millonario. O a 1.000 personas que paguen algo que valga 83 dólares durante 12 meses. O a 500 personas, y ya cuando digo números ya estás diciendo, uy, yo eso jamás lo voy a conseguir ni lo voy a tener. Simplemente, ten estos números en tu cabeza o vínculate con todas estas personas. O a 500 personas, algo que valga 167 dólares durante 12 meses. O a 250 personas, algo que valga 333 dólares durante 12 meses. O un solo producto de 200 dólares a 5.000 personas. O un solo producto de 500 dólares a 2.000 personas. O un solo producto de 1.000 dólares a 1.000 personas. O un solo producto de 2.000 dólares a 500 personas. O un solo producto de 4.000 dólares a 250 personas. Y os lo dejo eso ahí para que lo tengáis. Entonces, todo lo que te impida tener eso ahí y vincularte con el doble de personas que hay ahí porque el dinero está ahí. El dinero está ahí. ¿Vale? El dinero no está separado de ti. El dinero está ahí y está disponible para ti. Entonces, todos los lugares donde hayas puesto al dinero como algo inalcanzable, como algo imposible, como una limitación, como algo separado de ti, como algo que nunca vas a tener y que nunca vas a alcanzar y todas las mentiras que te estés contando para nunca ser, nunca tener dinero. Mira, a ver, si eso es verdad, ¿vale? Entonces, todo lo que te deje sin energía lo vamos a dejar ir, ¿vale? Os voy a dejar eso como una posibilidad más que tienes de tener, de ser millonario. Tienes esa que te he puesto y tienes otras infinitas posibilidades de tener dinero. Ahora, mira lo fácil que es tener dinero y vincularte con todas esas personas. Ahora, esto también requiere que seas un tipo de persona diferente. Lo primero es que te digas que te apetece tener dinero, que te apetece ser millonario, que estás en esta energía y yo te propongo y te voy a proponer y voy a hacer algo que no he hecho hasta ahora, que es un programa de 12 meses y ya os lo contaré más adelante para quien le apetezca vincularse conmigo ver lo que eres capaz de generar en 12 meses durante todo un año a largo plazo. ¿Vale? Entonces, todo donde te estás poniendo que lo tienes que conseguir en un solo día y si no lo consigues ya me rindo porque no lo he conseguido, ¿vale? ¿Qué tal si eres capaz de hacerlo a largo plazo? ¿En 12 meses? ¿O en 24? ¿O qué tal si hoy ya comienzas? Entonces, todos los lugares donde no estás tomando ningún tipo de acción para ser millonario y lo que diferencia a una persona que tiene dinero de una que no lo tiene es que es mucho más proactiva la persona que sí lo tiene que la que no lo tiene. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas acciones con el mínimo esfuerzo no se trata de dejarte sin aliento y sin esfuerzo? ¿Cuántas acciones de cosas que te gustan que te divierten puedes empezar a generar que estás posponiendo que estás dejando que estás retrasando y que sabes que son esas acciones que te van a llevar a ser millonario? de toda la energía que estés poniendo para rechazarlas para resistirlas para rehusarlas para separarte de todo esto lo vamos a dejar ir y déjalo ir por la parte del cuerpo que para ti es fácil y el cuerpo el cuerpo ya es millonario ¿Vale? Entonces vamos a pregúntate cuánto vale tu cuerpo ¿Qué valor tiene tu cuerpo? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vale tener un corazón que ahora mismo está bombeando? ¿Y qué contrae? ¿Qué hace? ¿Diástole? ¿Sístole? ¿Diástole? ¿Sístole? ¿Cuánto vale un corazón sano? Podríamos preguntar en el mercado negro a ver cuánto vale ¿Pero cuánto vale? ¿Vale? ¿Tiene valor qué tal si ya eres millonario? ¿Cuánto vale tener dos pulmones que funcionan? ¿Cuánto vale que tu estómago esté ahí en su sitio? Tener vejiga tener riñones tener tu médula espinal tu sistema nervioso central ¿Y cuánta energía estás poniendo para no reconocer que ya eres millonario? Entonces ya eres millonario tu cuerpo vale mucho más que un millón tu cuerpo tiene un precio incalculable un valor incalculable ¿Cuánta energía estás poniendo para no reconocer que ya eres la energía de un millón y demás? Pero yo te voy a llevar más allá ¿Qué tomaría que aparte de eso lo tengas en tu cuenta corriente en tu cuenta del banco? ¿Vale? Tú ya lo eres y si ya eres esa energía mira a ver si tú ya eres esa energía con esa energía que tú ya eres que tú ya tienes ¿Qué capacidad tienes de generar ese millón para tu cuenta? Para tu banco? O para incluir ya no solo incluir dinero ¿Qué te apetece incluir? ¿Qué es valioso en tu vida? ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué personas son valiosas? ¿Qué personas te aportan energía? ¿Qué actividades te aportan energía? ¿Qué hobbies? ¿Qué sueños? ¿Qué proyectos? ¿Con qué gente te apetece generar algo diferente? ¿Qué te apetece incluir en este 2020? ¿Qué no sabías qué te apetecía? ¿Qué deseos? ¿Qué sueños? ¿Qué cosas materiales y qué cosas no materiales? Porque lo valioso no es solo el dinero hay cosas que te nutren y que te que te encantan que no las podrías comprar con dinero por ejemplo venderías tu cuerpo venderías tu corazón venderías tus pulmones entonces no todo es el dinero no todo vale por dinero y te puedo invitar a decir que no a muchas cosas ¿vale? entonces todo donde estés dispuesto a darlo todo por dinero vamos a dejar ir todos esos pensamientos todos esos sentimientos todas esas emociones y mira a ver mira a ver qué te apetece qué te apetece qué futuro te apetece y generar entonces si si pudieras venderlo todo ¿qué te apetecería vender? si tuvieras todas las capacidades si pudieras llegar a todo el mundo si no lo hicieras por dinero ¿qué es lo que sería fácil para ti? ¿alguien quiere hablar? entonces toda la energía que estás poniendo para no reconocer que ya eres millonario que ya eres millonaria que ya tienes esa energía que ya tienes esa capacidad ¿qué te apetece? ¿qué deseas? hola a todos hay que no se le ocurre y aunque no se te ocurra mira a ver qué haría que tu energía se duplicara o que tu energía se triplicara o que tu energía se cuatriplicara entonces ¿qué tal? vamos a hacer un ejercicio ahora ¿vale? porque el dinero es una energía entonces haz un ejercicio ahora y pregúntate ¿a qué nivel de energía estás con tu cuerpo en este momento? y mira a ver qué te viene si más de un 10% o menos de un 10% y escribírmelo ¿patricia a un 30%? ¿vale? ¿a qué tanto por ciento de energía estás con tu cuerpo? ¿a un 7? ¿a un 70? ¿a un 80? escribírmelo decírmelo a un 60 a un 50 ¿tu nivel de a un 20? ¿vale? y os voy a pedir que toméis papel y boli ¿vale? y escribir ahí a un 33% ¿vale? tu nivel de energía muchas veces aparte del dinero que tienes el dinero lo que va a hacer es subir también tu nivel de energía ¿cuál? wow flora a un 70 a un 40 ¿verdad? preguntaros verdad a ver de todo lo que me estáis diciendo ¿vale? entonces tenéis un papel y un boli apuntar ahí las 6 personas que hay en tu vida las que tienes más cerca y 0 les vas a poner un 0 es que esa persona no te aporta no te contribuye no te facilita nada de energía y un 10 es que esa persona te contribuye mucha energía entonces pon a las 6 personas o si no hay 6 personas o gente que esté cercana o gente que te venga ahora mismo mientras haces el ejercicio puede ser tu padre puede ser tu madre tus hijos tu pareja tu jefe compañeros de trabajo entonces tú te vas a poner en el medio vas a hacer aquí te pones en el medio ¿vale? y vas a hacer 6 personas 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3 y a esas personas si alguien quiere hacer el ejercicio conmigo ¿hay alguien que quiera hacer el ejercicio? Pablo yo sola entonces yo por ejemplo ahora estoy a un 80% si estoy a un 80% Monse venga quita abajo a la izquierda Monse García ¿dónde estás? aquí ya estás ¿ya has abierto el micro? creo que sí ahí vale vale Monse está en el centro dime dime 6 personas pues tengo a Almu a Cristian a Adela a Adela a Adelia y a Paula Almu Cristian ¿qué más? Adela Adela ¿qué número lees? de 0 que no es nada y 10 que es todo te he puesto un 10 te has puesto un 10 vale superalmo que seguro que nos está escuchando a Cristian 7 7 a Adela un 6 a Alfonso 5 a Adelia 3 y a Paula un 6 y medio un 6 y medio vale a ver voy a por la calculadora bueno te sale un 32 de energía vale un 32 sobre 100 vale ¿cómo lo has hecho? lo que haces es sumar todas las cantidades y las diversas entre las personas vale entonces cuando tienes eso que me aportan ellos 32 es lo que te aporta la gente que está a tu alrededor entonces mira a ver cuántas personas hay en tu vida vale que te están restando energía y todas las personas que te restan energía te impiden ser millonario vale porque para para tomar acciones para tomar acciones no se trata de con mucho esfuerzo para tomar acciones y tener claridad y ir hacia donde te apetece requieres también tener energía vale entonces ¿Delia es de tu familia? es mi madre es tu madre vale entonces y esto es así normalmente las personas que más te restan energía muchas veces son parte de la familia vale entonces vamos a entonces hay veces que no podemos deshacernos de ellas o sí vale todo lo que te todo donde te estás cargando con toda tu familia y todo donde has elegido muchas veces nos traemos a la familia nos traemos a personas de de otras vidas o nos traemos a todo todo lo que nos pueda limitar y hacer lo mínimo nos los ponemos como nuestra familia entonces ya tenemos ahí los personajes de la familia para que nos resten energía nos y hacernos menos vale entonces en tu caso ella te está te está dando mucha energía vale entonces para todos vamos a hacer unos procesos ahí con las madres para Monsi para todos vale entonces todo lo que has mal identificado mal interpretado de que tienes que dar todo hasta tu último aliento por tu madre vale y todo donde has mal identificado mal interpretado que tienes que cuidar a tu madre hasta quedarte sin aliento hasta quedarte sin energía todos esos pensamientos sentimientos y emociones que tengas ahí las vamos a dejar ir y las puedes dejar ir por las formas de las manos por tu cuarto de osal por tu plantas de los donde quieras haces pod y pop vale a todo lo que te está impidiendo y todo donde los flujos de dinero los flujos de energía tengan que venir de tu mamá vale todo donde si ella no está bien tú no vas a estar bien no te estamos escuchando Elena si se te escucha es verdad me he puesto en silencio te iba a poner en silencio a ti porque había mucho ruido y me he puesto en silencio a mí vale bueno habéis recibido los aclaradores en silencio los vuelvo a repetir vale entonces todo donde tienes que darlo todo hasta el último aliento todo donde te tienes que todo donde los flujos de energía vienen de la madre los flujos de energía te voy a poner en silencio Monse que es que hay mucho que hay mucho ruido vale te pones en silencio y eso es entonces todo donde los flujos de energía tienen que venir de la madre muchas veces te han dicho que los flujos de energía vienen de la comida o muchas veces el flujo de energía y el flujo de energía de origen viene de tu madre vale entonces todo donde has mal identificado y mal interpretado que el flujo de tu energía tiene que venir de tu madre o tiene que venir de la comida y todo donde has mal identificado y mal interpretado eso y todo donde estás buscando cubrir esa necesidad oh vamos a destruir y descrear todo eso wow y vamos a hacer podipoca eso y todo donde estás desconectándote rechazando evadiéndote de tu madre vale lo vamos a destruir es crear todo eso y hacemos podipoca y lo que sea para ti tu madre vale no se escucha si me escucháis ya si si no y todo lo que has mal identificado mal interpretado que el flujo de energía tiene que venir de tu madre o todo donde has mal identificado mal interpretado aquel flujo de energía tiene que venir de cualquier alimento o todo donde has mal identificado mal interpretado que quien te tiene que nutrir es tu madre y todos los lugares donde si tu madre no te nutrió entonces estás jodido o estás jodida vale y todo donde si tu madre no estuvo o todo donde si tu madre no está o todos los lugares donde si tu madre no va a estar todo eso todo eso lo vamos a destruir y descrear por completo ahora mismo y lo dejas salir haces poco y poco lo dejas salir por las palmas de las manos por tus plantas de los pies dejas todo ese exceso de energía que no te está contribuyendo o todo ese defecto de energía que no te está contribuyendo ahora y todos los lugares donde prefieres morir por tu madre antes de que muera ella prefieres invalidarte por tu madre antes que invalidarla a ella prefieres dejar de existir por tu madre antes de que deje de existir ella y todo donde has mal identificado mal interpretado que honrar a alguien o querer a alguien es dejar de existir por esa persona y todo donde la familia va por delante de ti o todos los lugares donde tu madre va por delante de ti o todo donde si te ha dado la vida tú se la tienes que dar o todo lo que has mal identificado o todo lo que te hayan implantado y desplantado de cualquier religión con el tema de la madre y con el tema de la maternidad que te está impidiendo tener tú tu propia energía y ser tú tu propia energía todo eso lo vamos a dejar ir por favor si esto vale estaréis preguntando que si es para un hijo pues si es tu hijo el que te está drenando toda esta energía hazlo con tu hijo hazlo con la persona que esté ahí incluso aunque tus padres no estén vivos muchas veces tienen este efecto sobre ti vale entonces gracias Monse por traer todo esto y cada uno lo hace con la persona que le esté drenando toda esta cantidad de energía y simplemente sé consciente todos los votos pactos juramentos contratos lealtades comunidades comuniones que tengas con esta persona para que te asfixie para que te invalide para que tú mueras por ella o ella muera por ti eso no es crear y generar con esa persona entonces todo lo que haya ahí por favor lo vamos a destruir y descrear por completo y a dejarlo ir y haces podipoc y dejas que toda esa energía salga por donde requiera tu cuerpo por tus palmas de las manos por tus plantas de los pies por tu cuerpo dorsal por donde tu cuerpo requiera vale y cuánta más energía de ti puedes comenzar a recibir si dejas ir todo esto ahora por completo entonces mira a ver si cambia Monse esto con tu mamá ahora lo siento mucho más ligero lo pasé fatal mientras hiciste todo el cambio lo pasé súper mal porque notaba toda la cabeza como súper súper mal súper agobiada y ahora me siento mucho más ligera puedes dejar de pertenecer a tu familia no no a ver di que sí di que sí sí es mucho más ligero el sí que no vale y a veces nos aferramos a vale o soy es mi madre yo pensé que no podía dejar de pertenecer a mi familia has visto es más fácil entonces es más fácil no pertenecer a nada ni a nadie vale puedes empezar a tiene razón vale a dejar de ser si te dejas de poner etiquetas de soy madre o soy hija o soy esposa o soy pareja o tengo este trabajo cada vez que te pones un soy o algo estás poniendo una etiqueta con esa una estiquita energía y te impide ser millonario si te apetece ser millonario deja de ponerte etiquetas porque puedes ser y tener muchas energías puedes ser y tener muchas habilidades puedes ser y tener un montón de sueños un montón de aventuras un montón de energías vale entonces para cada uno mira de las seis personas mira a ver quién te aporta mira a ver quién te resta y mira a ver si puedes cambiar ese número que le has dado a esa persona o mira a ver si también puedes desvincularte de esa persona yo hay un ejercicio que me gusta mucho también hacer que es dime Monse se te oye muy mal se te oye muy mal ahora sí vale te decía que yo era mi madre siento que le podría poner un 8 porque es como que esa parte que me restaba de ella se ha reducido tanto que la siento como más próxima y siento su energía como mucho más de corazón quitando toda esa parte que restaba entonces es como que me he hecho más selectiva y cojo de ella lo que me interesa lo que me gusta y lo que me aporta exacto y con cualquier gracias entonces con cualquier persona que esté ahí en tu lista tú con cualquier persona puedes crear lo que te apetece crear entonces si le quitas el título de es mi madre o es mi pareja o es mi hijo o es quien sea que me apetece crear con esta persona que me apetece tener con esta persona entonces desde ahí wow percibe lo que eres capaz de crear entonces muchas veces lo que no estás dispuesto a pagar no estás dispuesto a recibir entonces por eso ¿qué tal si empezáis a tener mucho dinero y a ser millonario para que no haya nada que no estés dispuesto a pagar y a tener porque tienes la capacidad de tener todo lo que desees si te apetece si te va a aportar y a decir que no a todo lo que no te apetece y a lo que no deseas y a no poner el dinero como excusa entonces de todas estas personas que has puesto que están en tu vida ¿por cuántas estarías dispuesto a pagar por estar un ratito con ellas? ¿por cuántas dirías wow yo pago 100 euros 100 dólares por estar con esta persona? porque me aporta un 10 y entonces yo pagaría por estar con esta persona yo pagaría porque esta persona esté en mi vida a mí me nutre recibo un montón de flujos de energía cada vez que estoy con esta persona y recibo más de mil cada vez que estoy con esta persona entonces de las personas que no estés dispuesto a pagar 100 euros 100 dólares porque estén ahí porque son personas que wow es que estar con ellas es wow entonces empieza a hacerte esta toma de conciencia de ¿estaría dispuesta a pagar por estar con esta persona? ¿y si no estaría dispuesta a pagar por estar con esta persona? ¿por qué está en mi vida? que me gusta detener a personas que restan que me dejan sin energía con las que me ahogo con las que no disfruto que me gusta detener ese tipo de personas ahí entonces tenéis este ejercicio que es súper interesante y mira a ver hay personas que van a estar ahí que tú no puedes ahora mismo hacer nada para que no estén ahí pero hay muchas personas que sí que puedes y también puedes jugar con con cualquier persona y cambiar lo que haya ahí con ella y si le quitas los títulos de ah uy es que es mi madre wow es que es mi hijo wow es que es y puedes jugar y tener conversaciones con personas que están próximas a ti y hacer este ejercicio yo con mi hijo lo he hecho y era vale hay personas que están muy próximas y que hay veces que te suman mucha energía y otras veces que les matarías y dirías por favor me están restando muchísima energía ¿qué tal si juegas a ser la energía que suma energía a los demás? no que resta energía entonces si te apetece ser millonario si tú le subes la energía a muchas personas si tú aumentas la energía de muchas personas ¿cuánta energía vas a recibir tú de vuelta? y es dinero si las personas están agradecidas de ti porque tú les aportas porque tú les sumas imagínate cuántas personas están dispuestas a pagar porque tú estés en su vida entonces si tú eres de esas personas que suman que aportan que contribuyen que cuántas personas estarían dispuestas a pagar porque tú estés en su vida entonces este es otro tip que puedes empezar a utilizar para ser millonario empieza a incluir a personas que te aporten que te sumen energía y que sabes tú de sumar energía a los demás de contribuir de ser esa energía que la gente está dispuesta a pagar por ti entonces para eso ¿qué tal si empiezas a ser la energía diferente que tú eres por la que las personas pagarían porque estés con ellos? entonces si eres del montón si haces todo igual que todos los demás si eres aburrido ¿de verdad la gente va a pagar porque estés con ellos? ahora si eres divertida y aquí yo os conozco que hay muchas que sois muy divertidas si sabes contar chistes si sabes cantar si sabes ser totalmente diferente si sabes entretener si eres una persona interesante o sea ¿cuántas? o sea yo que os conozco a muchos que estéis aquí yo pagaría porque estéis conmigo porque el rato que estáis conmigo yo me divierto un montón me lo paso muy bien entonces a mí eso me aporta y sé que ese tipo de personas yo pido y agradezco y le pido al universo que haya más personas así en mi vida cuando yo lo pido cuando yo lo reconozco cuando yo lo valoro igual que cuando yo empiezo a reconocer y valorar mi cuerpo y a reconocer que yo ya soy millonaria yo ahora mismo todavía no tengo un millón en mi cuenta corriente por eso estoy haciendo esto con vosotros porque es una de mis dianas y quiero que lo tengáis también vosotros pero yo ya sé que yo ya tengo esa energía que yo ya soy esa energía mi cuerpo es esa energía y sé que tengo un montón de habilidades que tienen la capacidad de generar ese dinero y por ejemplo en uno de mis últimos viajes estaba en el aeropuerto y me dejé el bolso con todo el dinero de un montón de clases yo pagaba mucho dinero y me lo dejé en el aeropuerto me lo dejé en el baño del aeropuerto y cuando me di cuenta dije wow puf digo a ver y bueno en el aeropuerto hablé con un montón de gente y en otro momento hubiera entrado en crisis y hubiera dicho y en ese momento dije bueno pues que sea lo que sea yo tengo la capacidad del mes siguiente o la semana que viene volver a generar esa cantidad de dinero es dinero solo es dinero y yo tengo y yo soy la persona yo soy la energía que es capaz de generar ese dinero y luego ese dinero apareció súper fácil me pusieron en business por primera vez he volado en business y ha sido una pasada ha sido una de las peticiones que tenía este año dije oye me apetecería volar en business debe ser una experiencia debe ser diferente y es algo que yo no me había atrevido a pedir porque eso es como para otros entonces eso lo que sea que eso es para otros que tal si empiezas a decir eso también puede ser para mí eso es para mí porque yo soy esa energía diferente entonces empieza a pedir lo que no te has atrevido a pedir en mi casa apareció el dinero todo y más además es que no me habían abierto nada llevaba además regalos que me habían hecho o sea ya eran muchas cosas en ese bolso había yo digo quien encuentra ese bolso y llegó volvió todo conmigo viví una experiencia única que es volar en business que ahora cuando he volado en clase turista ha sido yo no quiero esto es mucho más cómodo lo otro y entonces es vale yo ya he experimentado esto y qué energía requiero qué requiero para que esto se repita cada vez más entonces si tú incluyes la energía del agradecimiento si tú empiezas a reconocer todo lo que estás creando en tu vida todo lo que ya hay en tu vida todas las personas de 10 que ya hay en tu vida porque igual que Monse tiene personas de 10 todos tenemos personas de 10 que no hemos reconocido que están ahí y que te están aportando y que son de 10 entonces cuántas personas de 10 tienes en tu vida que ni siquiera te has dado cuenta que son personas de 10 y ni les has dado las gracias y les has dicho wow es que tú estés en mi vida la hace totalmente diferente es que que tú estés en tu vida la hace súper valiosa es que que tú estés en mi vida la hace que merezca la pena entonces empieza a reconocer las personas de 10 cuando reconoces las personas de 10 más personas de 10 van a les va a apetecer estar contigo y qué tal si la próxima vez que rellenes este ejercicio hay muchos 10 o hay muchos 9 o hay muchos 8 y eso lo único que dice es que tu energía está alta que tu energía y que vas a tomar muchas más acciones que vas a incluir mucho más de lo que te aparece en tu vida que no va a haber quien te detenga que no va a haber quien te pare que tus problemas van a ser ¿dónde invierto el dinero? ¿dónde invierto todo este dinero? ¿qué experiencias puedo vivir? ¿qué negocios pueden aparecer en mi vida diferentes? ¿qué tipo de personas puedo incluir para que esto vaya cada vez a más? y la energía de tu cuerpo realmente es de expansión total es de seguir expandiendo y seguir creciendo todo el rato tienes que poner tú mucha energía para que esto no suceda ¿vale? es muchísimo más fácil ir a más que quedarte quieto tienes que poner mucha energía para detenerte para frenarte y para pararte entonces ¿qué tal si empiezas a dejar de poner toda esa energía en frenarte y en pararte y empiezas a pedir más? entonces si te apetece pedir más mañana voy a hacer una clase en línea de abuso porque es una clase que a mí me ha cambiado hay un proceso que se llama el abrazo del abuso que cuando te has escuchado un audio que se llama clearing days puedes recibirlo y uno de los mayores abusos que hacemos es con el dinero entonces no nos damos cuenta lo hemos normalizado hay muchas cosas que hemos hecho cotidianas y que las hemos hecho normales como tener en nuestra vida mucha gente que punto y un 3 o que punto y un 2 y lo has hecho normal porque tienes que lidiar con ellas porque tienes que tenerlas ahí o por lo que sea que te estás contando y estás abusando de ti cada vez que no eliges algo por dinero también estás abusando de ti entonces a mí me apetece que ya dejes de abusar que dejes de invalidarte y que veamos a ver una de las cosas que muchas veces te frenan tus flujos de dinero es todo el abuso que has acumulado en tu cuerpo y en tu vida y lo has hecho cotidiano y lo has hecho normal así que mañana tenemos un ratito en esta clase para decirle adiós al abuso y empezar a crear relaciones grandiosas con las personas que están en tu vida cuando ya no incluyes abuso que puedes crear en tu vida y luego el domingo hay otra clase si Rihanna que la toma dice que es espectacular aunque la hayas tomado ya puedes tomarla va a haber gente diferente vamos a hacer cosas diferentes vamos a hablar de lo que sea que para ti hay ahí en este momento y el domingo vamos a hacer una clase que se llama negocios y neuroventas si te apetece saber más y llevar tu negocio a otro nivel pues esta clase es espectacular podéis ver todo lo que hay en el calendario de estas clases en espacioalaya.com en el calendario podéis seguir toda la información también en el facebook de espacioalaya va a haber muchas clases voy a hacer otra clase más sobre ser millonario la semana que viene porque está la energía muy grande aquí y os voy a dar más sorpresas de este tema porque estoy cansada de que la gente me diga que no puede hacer algo por dinero entonces ya para que la gente deje de poner excusas con el dinero y empiece a elegir de verdad son en línea todas estas clases son en línea la de mañana y la de pasado son en línea entonces son dos clases espectaculares por eso las las estoy hablando hoy con la energía de ser millonario si dices adiós al abuso en tu vida mira a ver la cantidad de dinero que puede entrar en tu vida y si ya tienes herramientas también para llevar tu negocio a otro nivel mira a ver todo lo que eres capaz entonces estoy creando un programa de todo un año para ser millonario que empezaremos fuerte un mes intensivo y luego será mensual y eso os lo contaré la semana que viene cuando hablemos un poquito más sobre todo el tema del dinero entonces muchas gracias por recibir por hacer este ejercicio y si empiezas a comunicarte con tu cuerpo y con tu vida incluso con el dinero que está deseando ir contigo porque el dinero también tiene conciencia y el dinero también elige al dinero le apetece estar contigo cada vez que despilfarras el dinero o incluyes gente en tu vida que te deja sin oxígeno estás tirando el dinero entonces deja de tirar tu energía por el váter empieza a cuidar tu energía como el regalo más valioso que hay porque tu energía es la que te va a permitir ser millonario entonces lo que me apetece una de mis dianas es que tengas muchísima energía para ser capaz de cumplir cualquier deseo cualquier sueño lo que sea para ti que sube tu energía y hay muchísimas cosas que suben tu energía que las tienes ya disponibles y están ahí entonces empieza a reconocer todo lo que hay ahí cuando empiezas a reconocer todo lo que hay ahí el universo te va a doblar esa energía te la va a triplicar si no reconoces todo lo que ya hay ahí el universo te va a dar más problemas porque estás diciendo que te encanta tener problemas que te encanta tener escasez y que eso es lo que reconoces que está sucediendo entonces empieza a reconocer lo que ya está sucediendo en tu vida lo que ya funciona las personas que hay de 10 y todo lo que hay que no sabías que estaba hasta que estamos hablando en este ratito entonces wow ya soy millonario wow ya soy millonaria vale y que puedo crear con esta energía que ya tengo ya tengo y ya soy capaz de todo esto y ahora que más hay disponible así es que muchas gracias gracias Monse gracias por las preguntas en el chat tenéis la información de todos los cursos para recibir las clases de este fin de semana y me encantará conectar con vosotros y si no en otro ratito podéis seguir todo lo que vamos a hacer clases en Galicia en Tenerife en junio iré a México otra vez Barcelona en Barcelona en muchos lugares que ahora mismo podéis seguir en Uruguay gracias Patricia en Orlando entonces Florida muchas gracias estáis aquí yo estoy y me considero super afortuna de todas las personas que van apareciendo porque cada vez hay más de 10 y todas las que van a venir así es que qué tal si empiezas a incluir y a vincularte con todas estas personas para crear y generar todo lo que te apetece en tu vida así es que muchas gracias a todos y nos vemos en otro ratito un besito chao gracias Elena